Presentan ANCAP Sarandí Dengi y Dulacno Multiservicios. Amigas amigos, cordiales saludos desde Sarandí Dengi, donde se origina este micro de noticias. Bueno, ya está redactada una minuta que de aprobarse por parte de la Junta Departamental sería incluida el artículo 2536 de la Ley de Refinanciación de Adeudos. Esto posibilitará que aquellas personas con derechos posesorios de un padrón también sean incluidos. Cuando se votó el decreto 2536 del año pasado, que es la refinanciación de adeudos que está vigente en este momento, nosotros en aquel momento planteamos la posibilidad que fueran incluidos, porque estaban fuera, los poseedores. Los poseedores son aquellas personas que tienen la justificación realmente de que son poseedores de un padrón, lo cual tienen que justificarlo. Eso se excluyó todos. Pero han surgido diferentes reclamos de diferentes escribanos de acá. Hay una movida a nivel de la Asociación de Escribanos de Durazno, donde hay personas que justifican realmente, pero no están habilitados porque en el decreto no están comprendidos los poseedores. Hicimos gestiones la semana pasada con el contador, con el señor intendente, y se está redatando una minuta para enviar a la Junta Departamental para incluir dentro del decreto 2536 los poseedores. Aquellos que, no todos los poseedores, porque anteriormente hubo algunas cosas que creaban suspicacia. Por ejemplo, una persona con tres testigos y una declaración jurada se hacía acreedor a un terreno. No es así ahora. Ahora hay que justificarlo con una escritura, con derechos posesorios, o que el escribano tenga conocimiento de que ese padrón o esa inmobiliaria es propiedad de la persona que dice. Con eso lo habilitarían a firmar el convenio y también seguir en la cadena de pagos que había quedado atrás. ¿Qué es inminente su aprobación? Bueno, todo bien encaminado. Ya te digo, lo habíamos planteado nosotros cuando se votó y no tuvimos éxito. Después le hicimos los reclamos pertinentes, hablamos con las autoridades, entregamos material que justificaba que esas personas fueran comprendidas, en material que nos ha hecho llegar los diferentes escribanos acá de la localidad. Y acabo de hablar con el escribano que está redatando la minuta esta. Está pronta, tenemos un inconveniente que el abogado, jefe de la sesión, está en cuarentena. Y obvio que tiene que tener el visto bueno. Yo espero que a más tardar la semana que viene podamos tenerlo en la Junta Departamental. En otro orden, el Edil Carlos Torres también habló del presupuesto quinquenal y, concretamente, sobre lo que está previsto en cuanto a obras para San Andidense. Dijo que está incluido todo lo solicitado por el Consejo Municipal. Sí, sí, lo estamos estudiando, son 638 páginas, está toda la memoria descritiva, el articulado. Y me centré mucho en lo que es las obras destinadas a San Andidense, lo cual ayer tuvimos una reunión con el alcalde acá en casa. Y, bueno, todo lo que la alcaldía pidió está comprendido. O sea que somos optimistas de que se va a cumplir con todas las metas que se había propuesto el Consejo. Hacemos un alto en mi información. Enseguida volvemos. Hay otras noticias para comentarles. Durazno Multiservicios Seguro para vehículos del Banco de Seguros del Estado. Pensados para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo el máximo de servicios con diferentes opciones de cobertura y los menores costos posibles. Una opción muy atractiva y conveniente. Plan 3x2. Contratas por 3 años y pagas 2. Estamos para asesorarlo en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Con el respaldo de más de medio siglo en San Andidense. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paladelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad. Exquisitos bizcochos. Y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte 388, Casi Sosa Bernadette. Teléfono 4367-9122. Agrograsland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y autífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. Lubricantes móvil en mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. En Yauri 486. Teléfono 4367-9799. O 099-367-876. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Minicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar. Y Casuriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002. Y Casuriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G., Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos a la Junta Departamental. En la pasada sesión del día viernes, allí, el Edil Henry Morales, habló de la necesidad de un plan de recuperación de veredas, así como también de renovación del ornato público. En este último tiempo hemos venido atendiendo y escuchando algunas inquietudes de los vecinos, fundamentalmente de Sarandí del G. Pero supongo sea también una inquietud de otras localidades de nuestro departamento. Me refiero a la situación de deterioro de veredas, creemos necesario instrumentar un plan de veredas, el cual contemple la recuperación de esos espacios tan importantes, no sólo para el envejecimiento urbanístico, sino también para lograr un adecuado y seguro tránsito de los peatones. En ese mismo sentido, también existen árboles del ornato público, que han provocado daños en muchas veredas, y casas en la cual por edad de muchas de estas especies ya necesitan un recambio. Solicito estas palabras sean elevadas y llegadas al señor Intendente de Durazno y Dirección de Obras. Hace mucho tiempo, con los vecinos de Sarandí del G. conversábamos que era necesario que volvieran las ferias vecinales. Y bueno, prometimos gestionarlo, y hoy es una realidad. Estamos muy contentos en este momento que tanto lo necesita la gente. Hay muchas familias que viven de eso, que es lo único que tienen, que hoy en día no tienen trabajo. Por eso quiero agradecer a la Alcaldía de Sarandí del G. A Carlos Lugarriaga y a los señores concejales, y a los ediles Carlos Torre y Cacho y Cazuriaba, por la manita también que ellos aportaron. Entre tanto, la edil Anabel Fuentes pidió ensanchar un puente en San José de las Cañas, esto para posibilitar el pasaje de maquinaria agrícola. En la noche de hoy me voy a referir al puente San José de las Cañas, para los que no conocen la zona, está ubicado sobre la ruta 42 entre La Paloma y Blanquillo. Es una zona en la cual el tránsito de maquinaria agrícola es muy frecuente, como estamos viendo en pantalla. Pero existe una gran problemática, es que dicho puente es angosto, como estamos viendo en esas imágenes, y la maquinaria agrícola es imposible de transitar por ese puente, y bueno, tiene que hacer muchísimos kilómetros más, y sabemos que es de gran porte, y bueno, que no están como para andar recorriendo o buscando caminos alternativos. Por eso pedimos al Ejecutivo la posibilidad de que un ingeniero estudie el caso para que dicha maquinaria pueda acceder a ese puente, ¿verdad? Hemos visto que hay algunos casos en otros puentes, han pasado lo mismo y en otros casos lo han ensanchado. Por eso pedimos una solución para este tema tan problemático. En otras ocasiones también le han puesto barandas flotantes. Bueno, eso se lo dejamos al ingeniero, que pienso que puede ser solucionable. Como vemos también los pilares están en derrumbe, en derrumbe por eso mismo, debido al gran porte de las maquinarias agrícolas que intentan pasar es imposible. Bien, dos cosas para comentarlas rápidamente. Una de ellas tiene que ver con la vacunación en los barrios. Está previsto que se vacunará con Pfizer sin agenda a personas de 18 años o más y que no hayan cursado la enfermedad en los últimos tres meses. Este jueves 3 en Policlínica Mevir, de 9.30 a 12.30 horas. Y el viernes 4 en Policlínica San Antonio, entre las 14 y las 16 horas. Otra cosa que teníamos para comentarles tiene que ver con el Consejo Municipal. Ayer no hubo reunión, no sabemos las razones, pero la misma quedó entonces para el próximo martes. Nos vamos, como siempre, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Nos encuentran aquí en las redes sociales. Así de gusto, como siempre. Presentaron ANCAP, Sarandí Dengi y Durazno Multiservicios.